Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 4 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo te vamos a presentar los objetivos que queremos alcanzar en esta cuarta unidad. En concreto nos planteamos cinco grandes objetivos. El primero de ellos es reflexionar sobre la potencialidad educativa que tienen los espacios comunitarios, es decir, aquellos espacios que van más allá de las paredes del centro educativo. Todos los centros educativos forman parte de un barrio con un patrimonio cultural y unas necesidades específicas que pueden ser aprovechadas para que los estudiantes aprendan al mismo tiempo que se comprometen con el lugar que habitan. En segundo lugar pretendemos favorecer la toma de conciencia del potencial que tienen los centros educativos en relación con la transformación social. La ayuda a colectivos con diversas necesidades, los encuentros intergeneracionales o la realización de campañas de promoción de hábitos saludables o de sensibilización sobre diferentes realidades son ejemplos de cómo los centros educativos pueden jugar un papel fundamental como motor del cambio social. El tercer objetivo que perseguimos en esta unidad es repensar el papel que cumplen las tecnologías como mediadoras entre la vida dentro del centro y el entorno que lo rodea, es decir, cómo posibilitan que el alumnado comparta su propia realidad con otras personas de la comunidad o más allá de ella. El cuarto objetivo que buscamos en esta unidad es dar a conocer algunas estrategias metodológicas de aprendizaje en la comunidad que se puedan llevar a cabo en centros educativos. Esto nos ofrecerá pistas sobre cómo materializar intervenciones educativas que incorporen a la comunidad. El último objetivo de la unidad implica realizar un proyecto de intervención en un espacio comunitario. ¿Te animas a alcanzar estos objetivos?